María Conchita Alonso, quien trabajó al lado de Eduardo Yáñez en la pantalla grande, esto nos dijo sobre las recientes difamaciones en contra del actor por parte de su propio hijo. ¿Y yo qué? ¿Cómo? Este, no sabía, ni sé, yo no he hablado con él, la verdad. Mira, de mí también se han inventado cosas, de mí también tengo familia que inventa cosas, dice muchísimas mentiras. No, no, no puede decir si es verdad o no. Lo que sí nos dijo, ¿cómo fue su convivencia con el actor durante las filmaciones? Conmigo él ha sido, yo no sé, pero conmigo siempre ha sido maravilloso, conmigo siempre ha sido un buen amigo, un buen compañero, hicimos un video juntos, hizo de mi pareja en Enamorada de Ti, un video musical, yo lo quiero mucho, yo no he visto esa otra parte de él, no la he visto. Por último, María Conchita nos dejó con la boca abierta cuando le tocamos el tema de Susana Zabaleta, luego del supuesto pleito que iniciaron. Yo ya pedí mis disculpas porque ella dice, y le creo, que ella no dijo nunca nada de mí, nada negativo, que ella me admira, bla, 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 y yo, la vida es muy importante saber decir, pedir disculpas, es de grandes pedir disculpas, yo me la paso pidiéndolas, pues yo soy tan grande, grandiosa. Gracias. Para la cuchara informó, Olga, la chiquichavarría.